¿Está lloviendo, eh, family? Hoy sí que llueve Y lloverá, lloverá, lloverá Verá, lloverá Y lloveré, lloveré, lloveré ¿Cómo estáis, family? Voy a hacer las galletitas Pero las vamos a hacer en dos partes Porque la masa hay que meterla en la nevera Una vez todo mezcladito Hay que hacer un rulo, envolverlo en film Y dejar enfriar en la nevera No con el tiempo de enfriado Pero lo voy a preparar Incluso si no las hiciera hoy Las puedo hacer mañana, supongo Pero de momento voy a hacer lo que es la masa Saciantes copos de avena y chocolate Voy a intentar hacer Las galletitas estas Porque tengo todos los ingredientes Y veo que es muy facilita de hacer Mirad lo que pone aquí El chocolate mínimo de 80% de cacao Te aporta triptófano Un aminoácido esencial Clave para fabricar serotonina Trontonina La hormona de la felicidad O sea Que estas galletitas Nos van a aportar Fualicidad Family, ¿cómo no probarlas? Eh, ¿quién se está de comer algo dulce? Yo estos días no he comido nada dulce Pues ya me va apeteciendo Pues las voy a preparar Ya si no es un momento de decir Uy, quiero algo dulce Las tengo preparadas A ver las que me salen Voy a mostraros Me tengo que comprar algo para aguantar el libro Porque Si no Se me mueve Y así con la tapa esa Pues ahí se aguanta Vamos a ir a ello ¿Ve, family? Pasito, pasito Ah, me falta el huevo Un huevín ¿Dónde los tengo? Los tengo aquí Un huevo Lleva 150 gramos de harina De azúcar moreno Voy a enseñar Voy a preparar Las que me mueran 175 gramos Aquí tenemos los gramos Uy, hay mucho azúcar Yo le voy a poner menos Le voy a poner menos Porque Es mucho azúcar Lo que me tengo A ver Lo voy a coger por cucharada En una noche Vamos a medir Para tenerlo ya todo Para Uno Dos Y tres cucharadas de azúcar Colmadas Son Aquí hay No llega a 100 gramos Yo le voy a poner 100 gramos En vez de 175 Porque encuentro que es mucho azúcar Sí A ver lo que nos sale Tengo aquí Tengo aquí un taquito de mantequilla Que serán unos 70 y algo 75 gramos de mantequilla Para fundir Tengo aquí la mantequilla La voy a fundir No sé, un taquito No sé si hará los 70 o menos Voy a fundir un poquito Lo he puesto 30 segunditos Bueno y aquí tengo La levadura Ahora Ahora que se trata Aquí tengo la Avena Que es como triturada Esta avena Y tengo Como 175 gramos No llega a los 200 Ahora tengo la avena La Esencia de vainilla El huevo Y las pepitas De chocolate Voy a repetirlo Un poquito más Lo he puesto 30 segunditos Y es poquito A ver como no salen Las galletas A ver, a ver Vamos a probar A hacerlas Como salgan buenas Bueno Las voy a hacer Más de una vez Uy Tenemos que echar Envuelve El batidor Bueno Tenemos que poner La mantequilla Mantequilla La mantequilla derretida Y el azúcar Y el azúcar Y el azuquita La mantequilla Y el azúcar Y el huevo Y el huevo Todo junto Todo junto Y la esencia de vainilla Un chorrito de esencia de vainilla A ojo Eso Y lo mezclamos Todo bien Lo batimos Todo bien Que se deshaga bien Todo Todo bien batido Todo bien batido Que se disuelva Todo bien Tenemos aquí preparada La vena La avena La avena Bueno Esto ya lo tenemos Todo bien Integradito Y vamos a Le vamos a echar la levadura A la avena Porque así La mezclaremos Lo mezclaremos Todo bien Antes de echarlo Cacao Si no lo pone Pues no lo veo No lo veo bien El tanto por ciento Del cacao El cacao Cuanto más negro Mejor Bueno Esto ya lo tenemos Batidito Que vamos a hacer Vamos a mezclar Lo dejamos ahí Vamos a ir Echando la avena Y vamos amasando Nos tiene que salir Una masita Como este tipo de avena No tengo más Porque creo que le falta Una poca Le voy a añadir La avena De la otra Voy a echar un poquito De lo que es Harina de avena Y un poquito De avena La avena Para que se expiese Un poquito La masa Como no tenía Más De esta Y nos lo llevaremos Al frigo De dos Al frigo Frigo ¿Ves? Le hace falta Una poquita más Le voy a echar Un poquito Más Para que se expeste Un poquito Más O sea Hemos echado Avena En copos Así Como triturados Y le he añadido Un poquito De harina de avena ¿Ven? Para que espesara Más la masa A ojo Se la he echado Mirad Un poquito Más Y me parece Que ya Ya será suficiente Sí Ahora sí Sí Ahora sí Lo pasamos Por aquí A ver Qué puntito Qué buena Muy buena La masa ¿Eh? Family Ahora lleva Las pepitas De chocolate Lleva unos 50 gramos De pepitas De chocolate 50 gramos 50 gramos De pepitas De chocolate Y se mezcla En la masita Huele muy bien Esto de familia Con la vainilla Y todo eso Bueno Ya tenemos La masa De las galletas Y quita el plato Vamos ya Bueno Ahí Por aquí Y esto Por aquí Y esto Por aquí Tenemos la masa Hecha ¿Eh? ¿Veis? Voy a quitar La madera Mirad Papel film A ver Cuando yo tengo En la paqueta Lo vamos a humedecer Un poquito El S Papel film Meciendo las galletitas ¿Eh? Family Vamos a echar aquí La masa La masa ¿Eh? Galletitas saludables ¿Eh? Family Que llevan Azúcar Moreno Bueno No es panela La azúcar Moreno Es diferente La extendemos Porque vamos a formar Un rulo ¿Eh? Tendemos parejita ¿Eh? Que nos quede Más o menos Toda del mismo Grosor Y nos la llevaremos A la nevera Yo creo que esto Incluso se puede quedar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Porque lo que interesa Para cuando tengamos Que hacer las galletas Es que esté dura La masa ¿Eh? Y lo enrollamos Hacemos un rulito Vamos para acá Y la vamos enrollando ¿Eh? Enrolladita Le damos formita De los lados Que sirva muy bien Para enrollar ¿Eh? Y la enrollamos Otra vez Para acá Para que el rulito Nos vaya quedando bien ¿Eh, familia? ¿Veis? Cuando Como cuando hicimos Lo del pollo ¿Os acordáis Que hice el fiambre De pollo? Pues lo mismo Pero con la La masa De las galletas Ahí Y ahora ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar Enrollada Enrolladita Y nos la vamos a llevar A la nevera Como mínimo Una hora ¿Eh? Yo creo que Si la dejamos Toda la noche Para hornearlas Mañana No pasa nada ¿Eh? Vamos a poner La bandejita Y nos la llevamos A la nevera Que luego En una hora O dos Las quiero cortar Y las quiero hornear Pues lo puedo hacer Y si no Se puede hacer Mañana ¿Veis? Masita Para galletas Porque luego Van cortadas Las galletitas Luego yo no quiero tocar La masa Las cortas Las pones en la de suelo El horno Y ya te quedan Cortaditas No tienes que amasar Nada más Igual chafarlas un poquito Y ya está Family Masa para galletitas Saludables De avena Que no las ¿No os gusta la avena? Pues no sé Podéis hacer la masa Más o menos Con harina integral Creo yo No lo sé Lo probaré otro día Pero unas galletitas Saludables Te comes un par de galletitas Además la avena La avena llena Y entonces Comes menos Cayetitas Te quitas Ese Ese caprichillo Del dulce Y has comido Las galletitas Saludables Family ¿Qué os parece? ¿Buena idea? Yo creo que sí ¿Sabéis qué? Yo creo que las voy a hornear Mañana Bueno Según me dé Según como esté la tele Si no me gusta Pues Tal vez la horneo Esta noche Pero si no Mañana Mañana En un plis plas Las hago Family Masita de galletas Sanitas Con Chispitas De chocolate Y lleva Panela Que es mejor Que el azúcar Si no le queréis Poner panela Podéis hacer Masa de dátil Que también Endulza mucho Y la podéis hacer Con masa de dátil Family Veremos a ver Cómo quedan Yo Ya os digo Que la masita En sí La masita En sí Está Muy buena La masa En sí Está muy buena O sea que Para darnos mañana Un caprichito Family Porque me he liado Me he liado A hacer otras cosas Y por eso Esta tarde Me he puesto Ahora Porque esta tarde Pues No me apetecía Mucho La verdad Están mirando cosas Family A la neverita No se vayáis Que vuelvo Que voy a hacer La cenita Pensando 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 ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizá 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 Qué bonita Y tú Tú contando Quizás 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 Pasan los días Yo Os esperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Pensando 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 Estoy pelando un ajo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voy a quitar el germen de en medio Para que no nos repita Estando Quizás 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 Pum Pum Qué bonita Quizás 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 Family Vamos a hacer la cenita ¿Qué tengo? Unos esparraguitos Que acabo De trocear Voy a hacer Un revoltillo De esparrago Y huevo Y Una ensaladita De tomate Tomates Raf ¿Sabéis de dónde son Estos tomates típicos? Yo no los he traído De allí Pero son de Almería Donde se cultivan Los tomates Raf Porque estos días Hemos visto Todas las plantaciones Por allí Madre mía No os podéis imaginar Lo que hay Vamos a ello Family Un revoltillo No voy a hacer una tortilla Voy a hacer Un revoltillo Vamos a ello Voy a echar El aceitito Un aceitito Generosito Y venga Hoy voy a hacerlo Como me decís Primero el ajito Y el orden Creo yo que No tiene importancia Pero bueno Lo vamos a echar Primero el ajito Dejamos que se dore Un poquito Esto va muy rapidito Muy rapidito Voy a lavar Los tomatitos Ahora mientras se hace El revoltillo Tiene los tomatitos La vez Aquí Y necesitar Un tenedor Tenedor Cenita saludable De hoy Family Sofriendo el ajito Tenía ganas De comer esparragos Y para hacerlo Más complementaria La cena Le vamos a echar Dos huevos Como somos dos Un huevo para cada uno Ay family No llevamos hoy Un día de agua Buenísimo Al menos aquí Frío frío No hace mucho frío Más que nada La humedad que hace La humedad sí Bueno Tenemos el ajito Ya sofritito Vamos a echar Los esparragos Un poquito de sal Eso es Muy bueno No los pide No los pide Muchacha De Dios Y vemos Haciendo Los huevos Y los huevos Muy bien huele Muy bien huele Que se hagan bien Los esparragos Vamos Vamos Valdiendo los huevos Y luego ya Patito chata Patito chaterón Lo huevo bien patidito Y esto va ¡Esto va rapi! ¡Rapi, rapi, rapi! ¡Ay! Madre mía Papapapapam Patito chaterón Patito chaterón Bueno Para no moveros tanto Pues Ha caído un cachito por ahí detrás Bueno, veis, vamos pelando los tomates Y va a ser los tomatitos Y así Y tenemos dos puntitos Ocho ya de una Esa es la misma Hoy es el quinto día ya, ¿eh? Cumplito, cumplito ya Comiendo sanito todo el día Ay, madre mía Ay, madre mía Luego me haré un tecito del que me hice el otro día Tengo que buscar otro té Que Que también tiene un huele a pinta Pues no toman siempre el mismo Que ya os lo haré Y ese no lleva jengibre, ¿eh? Ese es sin jengibre Ese es sin jengibre A ver Para acá Tomo aquí los tomatitos Vamos a partir Quitamos el corazoncito Que nos partimos con un tomate Pues nos aventaja que no No tenemos que comer pan Y ya no nos comemos el revoltillo suelo Y el tomate también tiene muchas buenas propiedades, ¿eh? Y le vamos a echar orégano Feites al vinagrito de manzana Y orégano le vamos a echar Que el orégano le da muy buen sabor Al tomate A ver O voy Con el este Sí Los barrabitos ya están en su punto, ¿pa' mí? Ahí está un poquito más de sal Que está muy solto Vaya, vaya Esa es bien fiesta me ha quedado, ¿eh? Porque no he puesto la radio Lo traigo para acá Y echamos Los huevos ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a revolver continuamente Porque Es un revoltillo No queremos que se nos haga tortilla ¿Eh, family? Es un revoltillo Ahí va Ahí va Ahí va Un revoltillo De espárragos y huevo ¿Ah? Hay que cuajarlo Pero no demasiado Me gusta dejarlo un puntito Que hay crudito así No No ¿Vale? Entonces ya Yo le apago ya el fuego ¿Veis? Como queda sueltecito ¿Veis? Entonces ya tenemos el revuelto hecho De espárragos De espárragos De espárragos Vamos a seguir La ensaladita Para papá Fuera mío Mía tuyo Qué feliz Qué feliz Qué sería Vale Echamos Sal Fuera mío Aceite Y un chorrito de vinagre De manzana Y ahora le echamos El orégano Pues ya tenemos La cenita hecha Family Tenemos la cenita hecha Un tomatito Para acompañar El revoltillo Sabéis que los tomates Son muy buenos ¿Sabéis para qué? Para la próstata Sí Muy buenos Papá 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 Un platito pequeño Y así controlamos lo que comemos Revoltillo de huevo con esparragos Y una ensaladita de tomate con orégano Amelie, venita de hoy Sanita, sanita Rapidita, ya veis lo que te ha dado, ¿no? Y ya son las 10 menos 10, family Espero que os haya gustado la recetita de esta noche Y lo de las galletas también Que paséis buenas noches, gracias por todo Y nos vemos, family Gracias a los que vais llegando también últimamente, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Que no son muchos, pero bueno, bienvenidos sean los que vengan Family, adiós, buenas noches